¿Cómo entender el algoritmo de LinkedIn vital para una estrategia social media? Así que hoy lo revisamos. Acompáñame. Negocios en digital 813. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, de cómo podemos hacer ventas a través de las redes sociales. Y en fin, de todo lo que, pues, todas las empresas hoy por hoy deberíamos manejar, ¿no? Bueno, y en específicamente en LinkedIn para negocios B2B. Bueno, hoy y eso, hablando de LinkedIn, vamos a hablar de cómo entender el algoritmo de LinkedIn. Es súper importante. Así que, bueno, arrancamos. Hoy es un miércoles más, miércoles 3 de noviembre del 2021. Vamos a hablar justamente sobre cómo entender el algoritmo de LinkedIn. Pero no sin antes invitarles a que dentro de catiman.com es las mentorías. Ustedes pueden revisar cómo nosotros les podemos apoyar para que puedan ustedes implementar una estrategia que les permita generar contactos o leads ya calificados de manera constante a su empresa. ¿Por qué? Porque esto es parte vital de los negocios, las ventas, señoras y señores. Así que, pues, bueno. CharlimistaZucatiman.com es las mentorías. Recordar que estamos todavía en feriado, un feriado larguísimo, cinco días acá en el Ecuador, para el ámbito turístico muy bueno, pero para el resto no. Bueno, nosotros seguimos igual trabajando y brindándoles mucho valor. Bueno, entramos en materia. ¿Qué es esto del algoritmo? Para muchos, 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 este, estrategias digitales, el algoritmo puede ser un gran dolor de cabeza, pero por eso es importante entenderlo. Mientras mejor podamos entender este algoritmo, podemos aplicar de manera inteligente estrategias que nos permitan apalancarnos de las redes sociales y específicamente en LinkedIn, ¿no? Así que, pues, bueno, y vamos a entender, bueno, ¿cómo funciona el alcance en las redes sociales, no? Resulta que, pues, todas las redes sociales son una vitrina, son un escaparate para que las empresas puedan darse a conocer de manera gratuita o pagada, sobre todo de manera gratuita, que a mucha gente le interesa, porque publica, pues, sus propuestas de valor, sus servicios, sus productos. Pero esto se ha ido incrementando y, obvio, por ende, al haber mucha más, digamos, demanda, pues, las plataformas, en este caso LinkedIn y las otras redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, en fin, todas ellas ajustan la tuerca, es decir, hacen que este alcance de manera orgánica sea cada vez más bajo, ¿sí? Y por eso tú puedes trabajarte full un contenido y que resulta que no ve mucha gente o incluso no ve toda tu audiencia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a entender algo y para esto identifiquemos bien qué es esto, los alcances, ¿no? Bueno, el alcance es el conjunto de likes, los comentarios, los compartidos que hacen que esto se mueva en una publicación, ¿no es cierto? Inicialmente, el algoritmo indica a una muestra muy pequeña de tu audiencia ese contenido. Si este contenido tiene impacto en las primeras horas, obviamente ahí el algoritmo va a mostrar a más personas dentro de tu audiencia e incluso podrá mostrar a personas de los mismos intereses de tu audiencia que no necesariamente están en tu audiencia, ¿sí? Entonces, bajo este contexto de cómo funciona el alcance o cómo en base a que se incrementa o no el alcance se puede llegar en una publicación, vamos a entender. Bueno, el algoritmo, alguien dirá, bueno, Katia, ¿qué es un algoritmo? Primero partamos de ello, ¿no? Digamos que es como una receta para hacer esta similitud. Una receta que al hablar es un conjunto de instrucciones de código, ¿no es cierto?, que tiene como input algunas variables que en este caso justamente puede ser las que habíamos mencionado antes, ¿no? Las me gusta, los comentarios, el tipo de contenido, el tipo, sí, tipos de comentarios, compartidos, en fin. Y luego de esto hace un proceso, es decir, mezcla todo, volviendo a la receta, y luego devuelve algunos datos o devuelve algún comportamiento de qué es lo que debería hacer, a quién muestra o a quién no muestra. Esto en forma general es un algoritmo dentro de la red social. Ahora, los algoritmos obviamente utilizan inteligencia artificial, ¿sí? Digamos que son muy inteligentes, ¿ya? Pero no tan inteligentes para evaluar o medir si es que un video está grabado muy bien, si es que va a gustar o no va a gustar, si está bien escrito o no está bien escrito. Por eso, este recurre a ciertos criterios a la hora de revisar si ese contenido que está publicando una empresa, un profesional, va a tener relevancia. ¿Y cómo hace? A partir de varios criterios que una es la tasa de compromiso y la otra es la relevancia para tu audiencia. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a explicar en más detalle, ¿no es cierto? Y es que aquí es algo súper interesante que las redes sociales han validado y es que tienen esas estadísticas. Primero, el primer, un porcentaje, o sea, muy poquito, de la comunidad publica contenido, digamos, ¿ya? Otro 10% interactúa con ese contenido, es decir, me gusta, comparte, comenta, ¿sí? Y, ojo, el 90% aproximadamente consume pasivamente el contenido. Bueno, con estos contactos o con esta forma de ser que ya las plataformas, las redes sociales, LinkedIn en especial, que estamos revisando, tome en cuenta algunos de estos factores para calcular el engagement de una publicación. ¿Y cuáles son estos parámetros que, como ya les habíamos dicho, para calcular el engagement? Pues, bueno, los me gusta, los comentarios, el compartir, incluso el tiempo de permanencia, perdón, que tengamos nosotros dentro de una publicación. Bueno, entonces, ahora, LinkedIn, y ya aterrizando en LinkedIn, esto le aplicó un peso a cada una de estas acciones. Es decir, mide el compromiso de cada acción. Por ejemplo, un me gusta le pone un 1, un comentario le pone 5, obviamente alguien que comenta es alguien que está más involucrado en la publicación. Compartir 2 y el tiempo de permanencia 0,1, ¿ya? O un medio segundo, en forma general. ¿Qué digo? Un medio punto. ¿Sí? Entonces, claro, con esta información, el algoritmo calcula la tasa de compromiso. Entonces, ¿qué hace? Pone likes por 1, comentarios por 5, más, ¿cómo se llama? Compartir por 2, ¿no es cierto? El tiempo de permanencia por 0,1. Y esto divide para el número de visitas y con eso ya tiene una tasa de engagement. Este valor, ojo, es fundamental para la viralidad del post. De hecho, ya vamos a hablar que es el tema este de la viralidad. Porque a cuanto mayor sea el peso del engagement, ¿no es cierto? O sea, sea esta fórmula que hemos hecho sea más pesada, más considera el algoritmo que la publicación es interesante, que gusta a la gente. Y por ende, va a mostrar a muchas más personas, ¿sí? Ahora, mientras este índice se vaya manteniendo en el tiempo, seguirá mostrando la publicación a más y a más personas. Esto es lo que se llama viralidad. Es un fenómeno conocido en las redes sociales. Y yo creo que todo el mundo lo ha escuchado o incluso lo ha dicho, ¿no? Ah, este post se hizo viral porque todo el mundo quiere compartir ese post. Lo ve y dice, ah, es que esto lo quiero compartir. Y que hagamos que nuestras publicaciones sean virales realmente es un reto, ¿no? Bueno, esto, este fenómeno funciona como una espiral, ¿sí? Sigue creciendo, creciendo. Y vamos a poner un poco un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hacemos un post. El algoritmo muestra ese post a 100 personas, las más cercanas en mi red, nuevamente, ¿no es cierto? A un segmento de mi audiencia. Luego, digamos que de esas 100, 25 personas se detienen, ¿no es cierto? A ver la publicación. 10 personas le ponen me gusta. 2 comentan. 1 comparte. Entonces, haciendo el cálculo, ¿no es cierto? En este caso, aquí les voy a dejar en las notas del programa los cálculos, ¿no? Pero sería 2,5 más 10 más 10 más 2, ¿sí? Esto dividido para 100, que son las personas que vieron, me da una tasa de 24,5%. Es una buena tasa, ¿sí? Así que el algoritmo, como es una buena tasa, pues decide mostrar el post a 1,000 personas un poco más cercanas a, digamos, menos cercanas a la red, ¿sí? A mi entorno, es decir, comienza a ver, a mostrar, y es lo que incluso en algunas plataformas se conoce como descubrimiento, aunque no sigas a una persona, pero te muestra una publicación porque ve que tiene relevancia. Y puede ser que si tú estás dentro de los mismos intereses, te va a mostrar. Sigamos aumentando el ejemplo. Bueno, ahora son 220 personas que se detienen, ¿no es cierto? 90 personas les gusta, 15 comentan, 10 vuelven a compartir. Y la tasa de compromiso en este entonces sería 22 más 90 más 75 más 20. Y esto dividido para 1,000, que son las 1,000 personas nuevas que vieron, esto me da 20 con 7%, ¿sí? Nuevamente van a quedar en las notas del programa este cálculo. Esto también es una tasa bastante cercana a la primera, por lo tanto, es una tasa buena. Entonces, el algoritmo dice, wow, esto sí gusta. Sigo mostrando a gente nueva y sigue teniendo el mismo impacto, entonces gusta. Así que comienza a mostrar a otras 10,000 personas más y así sucesivamente, ¿no? Bueno, mientras esta tasa de compromiso se mantenga alta, el contenido seguirá mostrándose a más personas. Así funciona el algoritmo, ¿no? Por supuesto, digamos que esto es un resumen muy rápido, muy aproximado. En realidad no es que se pasa de que primero muestra 100 personas, luego a 1,000, de ahí a 1,000, de ahí a 10,000, sino que es un proceso, digamos, más, no tan específico con los valores que hemos puesto, ¿no? Lo importante aquí es que el tipo de likes, el tamaño de los comentarios, el tiempo dedicado a que las personas están viendo la publicación, la influencia de las personas que se comprometen, o sea, no va a ser lo mismo, porque el LinkedIn también valora el peso o el protagonismo o la actividad que tiene cada persona y en base a eso también rankea. Todas estas acciones de compromiso tienen exactamente, digamos, este peso que ayuda a entender cómo funciona el algoritmo. ¿Y por qué? Porque esto realmente es relevante. Ahora, el compromiso de aquí, ya de que entendemos del algoritmo, es que nosotros obviamente pensemos en generar contenido que apoye a solventar, a contestar las dudas de tus clientes potenciales y que también tú puedas interactuar con otros para que estos contenidos tengan esa relevancia en las primeras horas. Es todo un reto, sí, lo tengo que decir, es todo un reto, pero de manera constante se lo puede conseguir. Así que, pues bueno, me he pasado un poco del tiempo, pero espero que haya sido de su agrado entendiendo el algoritmo de LinkedIn. Con esto nos quedamos y pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista realmente interesante de cómo proteger tu patrimonio empresarial con Eduardo Tarré. No se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Chau, chau.